¡Suscríbete al canal! 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 Eliminado por poético animadora Vale, hay que probar este ataque, eh A ver qué hace esto, toma Me da totito ¿Qué me ha hecho? No he entendido muy bien qué me ha hecho, eh ¡Socorro! ¿Me ha matado? ¿Me ha guanchoteado? Creo que me he cargado a uno, eh Toma, gilipollas Me he cargado a otro ¿Llevo siete? Ese lleva cero, es malísimo No sé si son bots o son jugadores La verdad, no tengo ni puta idea A ver El cáliz no sé qué hace, eh Ah, igual es como una especie de protección Ah, es como un escudo, ¿no? Yo también tengo de esto, tonto Toma, ahí tengo un pony No No entiendo nada Míralo, se echa a dormir y no hay quien lo mate, eh Qué hijo de perra Un pájaro ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? Mira, aquí ando Ay, mierda ¿He ganado? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Tienen que ser bots No puede ser que primera partida y los he reventado todos Principales albortadores Vale, caballero Increíble brawler ¿Y qué me he llevado? ¿1000 euros? Ninjago seabound 2% desbloqueado ¿Me estás diciendo? 0% de la demo he hecho ¿Me estás diciendo que con una sola partida he desbloqueado un 2%? Vale Voy a parar con este tío Ninjago, venga Que el otro ya lo vimos El Jurassic World Luego saldré a ver ¿Qué es el modo fiesta? Supongo que el modo fiesta Es para jugar de forma local O con amigos, ¿no? Y el brawler este Son dolientes brawlers No sé qué Es un poco raro Que sean todos distintos, ¿no? No hay nadie igual No hay nadie que tenga el caballero normal Que tenga yo, ¿sabes? Derrotar a un adversario en el match Te permite tomar el control Supongo que el contador que me sale arriba No es mi nivel ¿Sabes? Sino la cantidad Mi equipo maestro Sino la cantidad de gente a la que he matado Equipo Garmadon Controla el punto ¡Es la vida, chavales! Me cago en Dios ¿Qué ha pasado? ¡Oh, que tengo el match yo! ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué guapo, ¿no? Que no consigo pegarle a nadie ¡Oh, va! Pero, gente ¡Matad! Vale, he matado a uno ahí Creo ¡He matado a uno! ¡Oh, a dos! Vale, ¿y cómo derrotas el match? O sea, ¿cómo me derrotan ellos a mí ahora? Pues, si pongo que es Jesucristo, ¿no? Toma 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 Baja de ahí, anda No hagas el ridículo Es que no entiendo muy bien ¿Qué hay que hacer, eh? O sea, ¿soy Jesucristo encima de esta cosa? ¿Aquí me bajas? Bájate ahí, anda Venga Ven aquí Toma Toma Estamos ganando, ¿no? No nos han robado el punto ni una vez Son bots, gente Fijaos cómo se mueven Son bots Eh, nos han robado ¡Victoria! ¿Ya está? Es que, a ver, momento No entiendo ¿Sobre el mecha soy invencible? También supongo Que al ser bots Y que ninguno intentó Derrotarme, ¿no? Ninguno intentó hacerme daño Ni nada 4% desbloqueado ¿Cómo estás paseando? Bueno, mira Es que no me ha quedado Ni a submarinista ¿Será un personaje Con sus habilidades y cosas? Fin de sesión de la demo 10% 9% Luchadores 5 ¿He desbloqueado 5? ¡Qué guapa! Me mola, ¿eh? Me mola que flipas Mis luchadores ¿Cómo lo cambio? Ni a submarinista Le puedo cambiar el arma y todo, ¿no? ¡A puñetazos! Vamos a poner esto ¿Y el cáliz este? ¡Ah! El arma, ¿no? ¿Qué arma quieres? Un jetpack El cáliz que te vuelve No sé qué Primer misil Exterminador de quásares ¿Y esto qué es? Ni puta idea, loco Vale que sí Perfecto ¿Qué es eso? Sal de aquí, coño A ver, fiesta, ¿qué es? En línea Juego cruzado habilitado Desbloquea esta función Toneladas de nivel ¿Cómo? Se necesita el juego completo O sea, que no puedo jugar ahora mismo En línea No puedo jugar en línea Mejor el bravo Red Games Co Quiero utilizar tu información del juego Pero mejor las batallas ¿Tienes información anónima Contiene datos personales? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué me vas a robar? Soy un don nadie Pues mira Un Un nivel más Probamos a nuestro Nia submarinista Que está muy linda Puedo hacer así Y seleccionar otros luchadores, ¿no? Con su configuración y demás Vale, no entiendo Venga, dale No, hombre, no Otra vez el del Mecha No, es que el del Mecha Está mal Va a ser el Mecha O va a ser Darnos de hostias Ninjago Son dos diferentes Tío A ver, eso está guay Porque puedes personalizar Tu personaje Como te salga Del mismísimo Nardo Pero entiendo Que estos son bots ¿Verdad? No estoy en línea En línea no puedo jugar Porque es la demo Tiene pinta El primer equipo que llena Es su victor No sé qué Sí, esto va a ser otra vez El del bot Pero no tiene sentido Voy a no cogerlo, ¿vale? Voy a no cogerlo A ver si lo coge Uno del equipo rival Yo no lo quiero Que lo coge alguien Del equipo rival Vale Ok ¿Cómo lo enfrentamos? Vale Se le puede enfrentar, ¿eh? Vale Me ha reventado Tiene vida Tiene vida, ¿eh? El mecha Ah, vale Lo revientas Le bajas toda la vida Y ya te lias a palos, ¿no? Y luego a ver ¿Quién coño te baja de aquí? Míralo Qué guapo Quita de medio, coño Esos gilipollas ¿Qué haces tú? Un trozo de pizza Vale, acá, coño Es muy fuerte ese Uf, lo que tanqueas Hola, ¿eso es legal? Es que los bots son tontísimos, tío ¿Veis? Los bots son Tontísimos Y no puedes salir de De esta zona, ¿eh? No puedo ir para la derecha Ni de coña Toma 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 Ya estoy matando gente Ven aquí Toma, tu casa 150 Me ahogo Escúchame Que me quitan el mecha, ¿eh? No estoy a nada de vida Pero bueno Si fueseis un poquito más listos Se ha curado Vale Desgraciadamente hemos visto todo ya Lo que ofrece la demo, ¿no? Hemos visto los dos mapas Hemos visto algún que otro personaje Algunos poderes No ofrecen nada más Y desgraciadamente Solo podemos jugar contra bots Solo podemos jugar contra bots Eso es una penita, tío Habría estado bien poder jugar contra gente ¿Sabes? Demo, 9% Pero bueno, chicos Esto es Lego Brawls ¿Vale? Llegará a lo largo de este año Y... Puede ser un buen juego Si... Si lo miman mucho Esta clase de juegos Suelen pegar un pequeño boom Cuando salen Por el hype Por el juego nuevo Vamos a jugarlo Pero luego empiezan a caer en el olvido Porque tienen poco contenido Pocos modos de juego Suelen abandonarlos muy rápidamente Y son juegos que difícilmente Van a tener un éxito rotundo A no Fortnite ¿Sabes? Imposible La mecánica es demasiado simple Son dos botones Saltar y golpear Ya está Tienes poderes Que bueno, son un poco XD Y el combate es más caótico Que estratégico Pero bueno Habrá que ver cómo evoluciona Y... Poco más Si os ha gustado Podéis jugarlo vosotros mismos Os lo dejo en la descripción Al igual que el canal secundario Y... Toda esa historia ¿Vale? Canal secundario Twitter Twitch Mis redes sociales Todo eso ¿Vale? Dejad un like, coño Que gratis, no cuesta nada Chao 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 Gracias por ver el video.